¿Cuántos de ustedes han luchado con los demonios y las mentiras que dicen eres fea, eres golda, no sirve para nada, pero son voces falsas, amén, pero Dios está levantándonos como diamantes, gracias pastora Lili para esta palabra, estas mujeres levantándose en poder Influenza, eso es lo que Dios está haciendo y recuerda que diamante es la piedra más dura que resiste más de cualquier otra piedra, rocas, ¿Cuántos de ustedes han sufrido cortes en la vida? Ha sido, si levanta la mano, hay una gracia, reciba, 13, sentí ella ministrando, hay una unción aquí, reciba, hay sanidad para continuar con esta palabra, la palabra, luchando con la palabra, confesando la palabra, hay sanidad, hay una salida, hay misericordia de Dios, reciba, reciba, tu espíritu de muerte, fuera, 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 yo lo conozco también, fuera, reciba, Básamo de tu alma, está pasando por el fuego, reciba, reciba la gracia de Dios para resistir, para brillar, Él no puede quebrantarte, no puede apagarte, diga en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús voy a brillar, voy a pelear, voy a resistir, voy a meditar y voy a confesar la palabra de Dios, amén. Un aplauso para usted, diamantes hermosas, pero hermosas, bueno, aquí vamos a hablar de los diamantes, ¿Cuántos saben si hay diamantes reales? Hay diamantes falsos, ¿Qué crees que este es? ¿Un diamante real o falso? Ay, ¿Cómo saben? ¿Diamantes reales o falsos? ¿Cuántos comprometidas hay aquí? ¿Cuántos han recibido un diamante de tu novio y esposo? Ayer hablé de esto, que está en este dedo, porque va a hacer corazón, digo yo soy un diamante en las manos de Dios, estoy conectada a su corazón, amén. Bueno, mira, aquí vamos a mirar, existen diamantes falsos, ¿Cuántos han conocido alguien en la iglesia que dice Gloria a Dios, Gloria a Dios, amén, amén, aleluya, aleluya. Pero que les ven en la calle con unas palabras horribles, o están peleando como un marinero, decimos en inglés, y no parece como un cristiano verdadero. ¿Sí? ¿Alguien conoce a alguien así? ¿Y cuántas veces saben que hay lobos vestidos como ovejas en la iglesia también? Bien, yo enseño esto en clase dos sin crecer, pero vea, hay tres cosas para mirar y identificar si es un diamante real. Este resiste más, y mira esto bien, dice que tú vas a soplar sobre este diamante, y si tiene dos diamantes, van a tomar las dos y hacer así. Todos sacan así, todos levantan las manos, si tuvieran un diamante en la mano, y así, y ve, vas a ver el aliento así en el diamante. ¿Y sabe lo que pasa con un diamante real? ¿Sabe lo que pasa? No se queda, no se queda, está limpio, es puro, porque el calor no se queda en un diamante real, se llama, no está empañada, diga empañada. ¿Sí me entienden lo que es? Pero un diamante falso, ¿sabe lo que pasa? Se queda empañada. Eso, mira, hace así. Yo le dije al Señor, pero ¿qué quiere decirnos de esto? ¿Qué quiere decirnos de esto? Y el Señor me dijo que esos diamantes son los falsos, viene la iglesia, aleluya, aleluya. Pero cuando, como 13 dijo, cuando viene la crisis, vienen las pruebas, ellos no corren a la palabra, ellos no van a ir a la iglesia, ellos salen de la iglesia. No quieren ir a la iglesia, no quieren ir a la Biblia, no quieren a su grupo, porque se alejen, porque no dura, no dura. Pero no les peguen. El mundo, ella habló del mundo, Sara viene, mi nuera, hablando del mundo, del cosmos, visión del mundo. Ella habló de Romanos 12 y 2, que tenemos que renovar la mente. Y dice con la palabra, para no conformarse a este mundo. La palabra significa en griego, cultura, todos digan cultura. Y recuerda que diamante, hablamos anoche, que Dios dice que tú eres mi diamante. Y quiere decir que, ¿dónde está el diamante? ¿Dónde? En la frente, diga la frente. ¿Tú eres un diamante? ¿Dónde? En la frente. Y cuando Sara enseñó, entendí mente. Diga la frente y la mente. Pónganse de pie, rápido, rápido, diga. ¿Hay un diamante? En la frente. Y en mi mente. Diga, tengo un diamante en la frente. Para resistir, no agacharse, levantarse la cabeza. Te quita de la vergüenza, de carbón, de todo lo sucio, desordenado. Aquí en la frente, para enfrentar al enemigo. Entonces, diga lo otro, es diamante en la frente y en la mente. Renovando la mente con la palabra, diga, con la palabra. ¿Cómo van a resistir al fuego, las tentaciones y lo sucio? Diga, con la palabra, diga. Con la diamante en la frente y en la mente. Un aplauso para ustedes, amén. Diga, frente, mente, frente, mente. ¿Sí? Vas a recordar. Está renovándonos en la frente y en la mente. Ve, dice, por el calor no se pega. Por eso, cuando hace así, dos diamantes, el falso se queda así nublosa. Pero el diamante verdadero no le pega. Diga, no le pega. Esa es la persona verdadera, cristiano verdadero. Diamante verdadero. Pero tú no dejas los comentarios, el cosmovisión, la cultura del mundo, te pega. ¿Listo? Bueno, diga número dos. ¿Cómo vas a saber? Porque no se monta un diamante en algo barato. Siempre usted, un diamante verdadero, no va a estar en chapa, no va a estar en plata bañado de oro. Para ser montado en oro fino de 14, 18. Aquí me gusta en Colombia, 18. En los Estados Unidos es oro de 14. Pero aquí siempre es 18. O de plata verdadera. No está montado en algo falso o barato. Así vas a darse cuenta. ¿Y cuántos saben que nosotras como diamantes somos montados en la palabra? Diga, la palabra. En principios. Diga, principios. Diga, valores. En la verdad. ¿Ok? Así vas a ver si eres un diamante verdadero. Y número tres que dice, hay imperfecciones. Diga, imperfecciones. ¿Recuerdas que les hablé de los cortes y cada diamante tiene algo que está imperfecta? Hay algo, pero le da más valor. Recibí un diamante de mi suegra y tenía una sombra que podía ver. Y me dijo que este vale más porque hay perfecciones. ¿Cuántos tienen imperfecciones? Amén. Todas. Pero ¿saben lo que dicen? Se llama los científicos de las imperfecciones de los diamantes. Tiene dos nombres. Se llaman la huella. Diga huella. Levanta dedos aquí. Diga huellas. Del creador. Wow. Oiga. Las imperfecciones en un diamante. En tu vida, mi vida. A veces si permitimos. En la huella de la obra de Dios en tu vida. O se llama la huella. Levanta la mano y diga la huella del diseñador. Diga diseñador. ¿Quién nos hizo? ¿Quién está haciendo una obra bonita en nuestra vida? ¿Cuánto lo creen? Don aplauso al Señor. Mientras bien, Sara, mi nuera. Queremos ministrarte. Y deje que el Espíritu Santo te ministre. Sara compartió sobre la mente. Ayer, por eso recibí en el Espíritu Frente. Frente y mente. Diga frente y mente. Y ve, tres hablando de eso también. Y también hay otro versículo que quiero compartir contigo. Antes que orar. Y hay un versículo que dice. Llero afila. Llero. Si lo tienes allá, Pamela, por favor. Póngamelo allá. Si lo tienes. Proverbios 21, 17. ¿Qué dice? Vamos a leerlo en voz alta juntas. Uno, dos, tres. ¿Cómo? El hierro se afila con hierro. Así un amigo se afila, ¿qué? Con su amigo. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Quiero mostrarle. ¿Cómo vas a pulir un diamante? ¿Sabes qué es? Es tan dura que no se quiebra. Y puede rayarla y ve a espejos, a cosas y se raya. Pero no puede rayarla a ella. Allá, allá. ¿Están escuchando? No puedes rayarla a ella. Pero a ella sí pueden rayar a lo demás. Es tan fuerte. El mundo va a darte golpes. Créeme, hay golpes en este mundo, en esta vida cristiana. Pero un diamante real, tú puedes tomarlo y rayar un espejo. Cuando tú lo rayas con otra cosa, ¿sabes lo que va a quebrantar? Diga, es falso. El diamante falso se quebranta en la crisis. Su esposo se murió, 32 años, con tres niñas. Pero ella está parada, pastora de una iglesia grande, creciendo fuerte. Porque no se permitió, porque no es falsa. Pastora 13, no es falsa. Gladys, no es falsa. Pastora por crisis. Sara pasó por ansiedad, abuso en la casa. Pero aquí está parada. Y vea, toma, por favor, el codo de la persona a su lado. Porque esto es como pulen un diamante. Y no necesitamos la una al otro. Diga la persona a su lado, te necesito. Diga, necesito esta iglesia. Necesito mi grupo. No puedo hacerlo sola. No necesitamos. Nos chocamos, sí. Uh, no duele, sí. Mal entendido, sí. Pero háganse, todos comienzan a hacer así. Diga, yo te necesito. Yo no puedo sola. Diga hierro. Afila hierro. Diga diamantes. Pulen diamante. Dígalo, búchate. Diamante, pulen diamante. ¿Dónde están los diamantes de Dios? Uh. Ok. Si quieren, manténgase así. O pueden soltar. Manténgase de pie. Y Sara va a dirigirnos en una oración. Ella es como mi hijo Cristian. Tiene esta unción de orar y preguntar a Dios. Y pa, 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 pa. Dios comienza a revelar, revelar. Con la luz va a entrar. Desde dentro hacia afuera. Cierren los ojos y vamos a orar. Ella va a dirigirnos como el Señor le guía. Reciba. All right. So I just, we've had a lot of information and a lot of really good teaching. Oh, she's going to do it. Hemos recibido mucha información. And I just want to take a minute for us to pause. Y solamente quiero tomar un momento para tomar una pausa. And to hear the Holy Spirit. Para escuchar al Espíritu Santo. I want everyone to just close your eyes. Quiero que todos cierren los ojos. Just take a deep breath. Respira. Imagine you're just with the Holy Spirit. It's just you two. Imagine if you're alone with the Holy Spirit. If you want to kneel, you can kneel. Si quieres postrarte, ponerte de rodillas, puedes. You can sit. You can stand. You can sit. You can stand. Whatever's most comfortable for you. Lo que es más cómodo para ti. I'm actually going to take my shoes off and kneel down. Yo voy a quitar mis zapatos y yo voy a ponerme de rodillas. So just keep your eyes closed and you're just sitting there with Holy Spirit. Mantenga los ojos cerrados, escuchando al Espíritu Santo. Holy Spirit. Espíritu Santo. What makes me unique? What makes me unique? What is something that I saw as an imperfection? What is something that I saw as an imperfection that is actually one of my greatest strengths? Pero en verdad es una de mis fuertes, fuertes más importantes. Holy Spirit. Espíritu Santo. What do you love about me? ¿Qué amas de mí? ¿Hay una mentira que he creído sobre mí misma? If the answer was yes. Si la respuesta era sí. I want you to ask the Holy Spirit. Quiero que pida al Espíritu Santo. What is that lie? ¿Qué es esta mentira? ¿Qué es esta mentira? Holy Spirit. Espíritu Santo. What is the truth? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? What do you have to say about that lie? ¿Qué quieres decirme sobre esta mentira? I just want you guys to hold on to that truth. Quiero que agarras de esta verdad. Later on you can write it down or put it in your phone. Y quiero que tú lo escribes o ponela en tu celular después. And when that lie creeps back in. No. Tú vas a decir no. This is what the Holy Spirit says. Eso es lo que el Espíritu Santo me dijo. I am loved. Yo soy amada. I am beautiful. Yo soy bella. I am wanted. Yo soy amada, querida. I was not a mistake. No era una equivocación. There is a purpose to my life. Hay un propósito para mi vida. There is a reason that I am alive. Hay una razón en la cual estoy viva. Jesus, we just thank you. Jesús, te damos gracias. Holy Spirit, thank you for speaking to us. Espíritu Santo, gracias por hablarnos. Thank you for spending time with us. Gracias por tomar este tiempo con nosotras. And telling us the truth of our identity. Y hablarnos de la verdad, de nuestra identidad. We love you. Te amamos. Thank you, Jesus. Gracias, Jesus. Amen. 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 Thank you, Jesus. Da un aplauso, Señor, si has recibido. La verdad y la mentira está cancelada. Amen. Cuántos han recibido algo, levanta la mano. Hago del Espíritu Santo. Levanta la mano de verdad si te habló. Y recuerda de escribirla. Cuando el diablo vuelve porque va a volver. Y va a contarte esta mentira. Y todos digan no, pero dígalo con fuerza, no. No. Me gustó. Otra vez, no. No. Diga mentiroso. Ese diablo. We're going to say you liar. Porque yo soy un diamante verdadero. Un aplauso para ustedes. Qué bendición. ¿Cuántos han recibido? Listo. Cuando recibimos, damos. Diga, recibimos. Y damos. Viene acá, Jasmine, por favor. Tengo un versículo. Mientras preparamos, por favor, para la ofrenda, los diezmos. Porque queremos darte la oportunidad de sembrar. Pastora Trece vino pagando todos sus gastos. Vuelos, hoteles, todo. También con Connie. Viene con su asistente. Habla español. Tiene una iglesia de muchos latinos y muchos colombianos. Pregamos allá. Un aplauso para Trece. Pastora Trece. Gracias. También vean la pastora Gladys con su esposo Gilbert Gilberto. También han venido pagando todos sus vuelos, todos sus gastos, hoteles. Y tuvieron que pasar una noche en Miami por el gran huracán. Pero sembrando en lo que Dios está haciendo aquí. Un aplauso para ellos otra vez. Ven acá, Jasmine. Sara, gracias por venir. También eres una gran bendición. Miren lo que tiene aquí, Jasmine. Es una, está preparando una iglesia en Río Negro. Tenemos una promesa en la Biblia. Bueno, muéstrame la foto que tengo aquí. Porque dice de los israelitas. Hay doce tribus. Y cada tribu tenía una piedra. Si puede ver las piedras. Tú sabes que Medellín, ¿qué es la piedra que representa a Medellín? ¿Qué? Esmeralda, diga Esmeralda. Viene de tribu de Leví, diga Leví. De los sacerdotes. También representa alabanza. Pero vea, aquí dice que la tribu de Salomón, es un nombre muy difícil en inglés y en español, eran un diamante, entonces dice diamantes. Y esta tribu tenía un lema. El lema era prosperidad, diga prosperidad. Su lema era prosperar, diga prosperar para ayudar. Diga prosperar para ayudar. Diga prosperar para ayudar. Todo lo que han hecho, creen que Dios quería prosperar. Por eso escogieron diamantes. Fuertes para resistir, fracasos, escasez. Pero prosperados para ayudar. ¿Cuántos diamantes hay en este lugar? ¿Cuántos creen esto? Dios quiere bendecirte, prosperarte para dar, bendecir. Otras personas. Otras personas.